Hoy en este video analizaremos las características de dos de los teléfonos más interesantes para adquirir este año, los OnePlus 8 y 8 Pro. Comencemos. Comenzaremos con el OnePlus 8. Tiene una pantalla con tecnología Fluid AMOLED de 6.55 pulgadas, con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, 90 Hz en pantalla y con HDR10+. En cuanto a potencia, este teléfono no se deja nada por el camino. Tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 865, el procesador o uno de los procesadores más potentes que hay en la actualidad. Y si recordamos lo bien que gestiona OnePlus su sistema operativo, pues este teléfono va a ser un maquinón potente al igual que el OnePlus 8 Pro. Este teléfono vendrá con 128 o 256 GB con tecnología UFS 3.0. De memoria RAM tendremos 8 o 12 GB. En cuanto a las cámaras traseras, tendremos una de 48 megapíxeles con focal 1.7 y el segundo lente de 16 megapíxeles con focal 2.2 tendrá un gran angular con campo de visión de 116 grados. Y la tercera cámara será de 2 megapíxeles con focal f2.4 y será un sensor macro. Y en el agujerito que alberga en la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles. Obviamente este teléfono va a venir con Android 10 bajo Oxygen OS y la batería será de 4300 mAh con carga rápida de 30 watts. Si tú quieres 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, este teléfono tendrá un costo de $699 dólares. Y si tú quieres la versión de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, tendrá un precio de $799 dólares. Ahora ya pasaremos a hablar a la versión más potente del OnePlus 8, el OnePlus 8 Pro. Tendrá una pantalla Fluid AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución de 3168 x 1440 píxeles. Tendrá también HDR10 Plus y una tasa de refrescos de 120 Hz. Obviamente incluirá el mismo procesador, el Snapdragon 865 e incluirá la misma configuración de almacenamiento 128 o 256 y 8 o 12 GB de RAM. En cuanto a las cámaras tendremos una de 48 megapíxeles con focal 1.6. También tendremos otra de zoom x 3 de 8 megapíxeles con f2.4 y un angular de 48 megapíxeles. Pero además este teléfono incluye un sensor en la parte de al lado de las cámaras que será un filtro de color de 5 megapíxeles. Esto del filtro de color la verdad yo no lo he acabado de entender. No entiendo por qué incluyeron este tipo de sensor. Pero bueno, si alguna vez llego a probar el dispositivo pues podré checar para qué está ese sensor. En cuanto a batería tendremos una batería de 4510 miliamperios con carga rápida de 30 watts. Y también este teléfono incluirá por primera vez en la historia de OnePlus carga inalámbrica rápida de 30 watts. Este teléfono obviamente también vendrá con Android 10 bajo oxígeno S. También incluirá certificación IP68 y el precio será la configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento 899 dólares. Y si quieres 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento costará 999 dólares. En mi opinión estos teléfonos pintan para ser muy recomendables para los usuarios. En mi opinión OnePlus es de las mejores marcas de teléfonos. Sin embargo también vemos un incremento en el precio de los dispositivos. Que a pesar de que probablemente no es tanto como Samsung, Apple o incluso Huawei. Pues si ya no son tan relación calidad precio como solían ser. Sin embargo habrá que probar si este precio vale este teléfono. Y esto ha sido todo sobre los nuevos OnePlus 8 y 8 Pro. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!